Se ha hecho una presentación recientemente por el Ente Provincial Regulador de la Auticidad, ante la Secretaría de Energía de Nación, justamente atendiendo a esta cuestión que usted ha manifestado. La norma indicaba que hasta los consumos, hasta el 30 de septiembre del 2024, tenían subsidio a aquellos consumos hasta 700 kWh por mes, en el caso de los usuarios de menores ingresos, hogares, y para los hogares de medianos ingresos, hasta 350 kWh por mes, todo esto teniendo en cuenta las características de zona fría de la provincia de San Juan. A partir del 31 de octubre, eso ha bajado a 350 y 250, es decir, a la mitad. Eso se mantendrá seguramente hasta noviembre, diciembre. Nosotros nos metemos una petición ante la Secretaría de Energía de la Nación, que es quien dispone de esos límites, solicitando que se tenga una condición, que se disponga, que se resuelva con una condición de equidad respecto a las provincias del norte, porque hay una característica que utiliza en San Juan, que es que el clima es muy frío en invierno y es muy caluroso en el verano. Atendiendo a eso, entendemos que cualquier disposición de consumo base adicional que se adopte para las provincias del norte, de igual manera debe adoptarse para la provincia de San Juan. Hemos solicitado justamente una condición de equidad respecto de otras provincias. ¿Cuánto hay que hacer esto en los casos? Bueno, el consumo base de electricidad es el base subsidiado, que por ejemplo, en el número que estábamos diciendo ahora en invierno, hasta 700, supóngase que su hogar es N2, menores ingresos, está categorizado así en el RAS. Se inscribió y tiene esa categoría de subsidios por el nivel de ingresos de su hogar. Y usted consume 800 kWh por mes. Bueno, los 700 primeros van con subsidios y los excedentes, 100 en este caso, van sin subsidios. Entonces, es una señal claramente a ser muy eficiente en los consumos. El tema es que acá en San Juan, muchas veces esa necesidad de eficiencia va en contramano con la necesidad de que impone el clima. En San Juan, a veces es difícil ahorrar mucha electricidad cuando el clima implica, bueno, el uso intensivo de determinados artefactos. En este caso, los artefactos que más consumen electricidad en el verano son los aires combinados. Entonces, lo que se solicita, insisto, lo que se ha requerido a la Secretaría de Energía es eso, que se adopte una resolución equitativa con el resto de las provincias. Que no por San Juan ser zona fría, no se tenga en cuenta que también San Juan está entre las provincias y localidades más calurosas del país.